11 de la noche del pasado domingo, en el Centro de Operaciones y Monitoreo de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad del Agustino, se puede apreciar mediante las cámaras de biovigilancia, como dos personas caminan por el Parque Los Pinos, en la organización Primavera. Además, se puede ver a una señorita que sostiene en su caminar a Virgilio Bermundo Lamilla, de aproximadamente 50 años, dejándolo solo en medio de la calle. Ante esta visualización de las cámaras, inmediatamente se comunicó al grupo GESA, de acá de la Municipalidad, de Serenazgo, quienes acudieron inmediatamente al lugar, prestando la ayuda correspondiente a estas personas, conduciéndole al hospital, y esta persona había consumido sustancias tóxicas, en este caso había sido pepeado. Gracias a la alerta emitida por su cónyuge, Anita Pinedo, se pudo poner a buen recaudo a Bermundo Lamilla, quien después de haber sido trasladado a un centro de salud para los controles correspondientes, pudo ir junto a sus familiares y esperar que las investigaciones esclarezcan este caso. La Municipalidad del Agustino viene trabajando activamente, por lo cual invita a los vecinos a denunciar y dar aviso a las autoridades, para lo cual dejan en su alcance los números de la central. Sí, así es, efectivamente, nosotros a través de cámaras de biodigilancia captamos una serie de incidencias y también por llamada, alerta Agustino de los vecinos, inmediatamente se comunica al patrullaje municipal, en este caso conformado por Serenazgo y GESA, y ellos acuden ante ese llamado, y que inmediatamente tiene una capacidad de respuesta inmediata porque están ubicados por zonas, y estas personas acuden a cubrir esas incidencias, en este caso, de esta persona tempeada, que inclusive su misma familia agradeció por este hecho.